Hola yo soy Magda y esto es recetali y hoy os propongo una receta doble con la misma vamos a hacer dos cosas diferentes y es un pan dulce y un pan salado pan blandito como el tipo pan de lata pan de molde pan como cada uno le llame en su país el pan molde salado dijéramos lo vamos a hacer con la mitad de harina integral yo siempre utilizo la de espelta pero ustedes utilicen la que mejor les vaya y la mitad de la biológica también de espelta normal 630 para ello necesitaremos 250 gramos de harina o sea en este caso 125 integral y 125 normal unas cuantas semillas de lino dorado he puesto aquí pero para lo último esto es opcional no hace falta le pondré una cucharadita de postre de sal 75 mililitros de aceite suave un sobre de levadura y 250 gramos de agua con esto vamos a hacer el pan ensalado y vamos a ello para ello pasaremos por el colador la harina la vamos a pasar por aquí para que coja aire y para evitar si tiene alguna cosa alguna impureza lo que sea pues con esto evitamos impurezas aquí dentro bueno no lo he dicho antes tengo preparado ya el molde para ponerlo que es este de aquí veis ya tiene ya tiene la harina en la grasa y la o sea le he puesto mantequilla y harina para que no se nos pegue vamos 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 y si alguien tiene energía de la lactosa pues con margarina que lo hace exacto exacto bueno veis no hay nada ninguna impureza todo está perfecto pues vamos a añadirle nuestros polvos de hornear es una bolsita de las de 16 gramos normalmente veis bien lo ponemos aquí le pondremos la sal esto es sal rosa del himalaya veis que bonita que es es sal antigua le llaman sal antigua ya tenemos esto aquí no lo he dicho antes le vamos a añadir esto es mirar que rápido se hace esta receta le añadimos el aceite que son los 75 mililitros de aceite el aceite si lo dijiste si si no en que lo vamos a poner con lo vamos a batir con las varillas eso es lo que no he dicho y pongo el agua a temperatura normal no hace falta el horno ya lo tengo precalentado cuánto lo he precalentado como cinco minutos y lo vamos a poner a 180 grados 40 minutos no tenemos que amasar ni nada simplemente hacer esto esto que estamos haciendo ahora mismo mirar que fácil para quitarle los grumos para que todos los elementos se integren bien en la masa y no necesitamos nada más simplemente es esto ya tenemos la masa del pan lo ponemos aquí bien ya tenemos esto aquí lo extiendo bien y esto lo ponemos al fregadero para que se para que no se quede duro y dejamos esto reposar aquí un poco y ahora nos vamos al pan dulce como los voy a poner a los dos juntos por eso no lo meto en el horno todavía y vamos a cernir la harina igualmente como todo lo demás lo ponemos aquí hemos dicho que era la harina normal esta es biológica pero normal sin ser integral bueno veis estas cosas duras fuera largo de que le añado ah bueno esto también lo quiero colar ya he quitado las impurezas que había de la harina y ahora le voy a colocar dos sobres de vainilla pero los voy a los voy a pasar por aquí también me he equivocado de me he equivocado de colador porque tengo uno más finito que no deja pasar el azúcar porque no quería que pasara porque eso es azúcar vainillado pero bueno ya está no pasa nada tampoco vale ya he puesto los polvos de hornear lo mezclo todo bien le voy a poner una pizca de canela pura de ceilán mirad 80 gramos de azúcar integral lo mezclamos bien le voy a poner una pizca de sal lo mezclamos bien y le voy a añadir 250 gramos de agua que a la que le he añadido un poquito de limón o sea en total 250 para que tenga sabor a limón de acuerdo le he añadido zumo de limón le he añadido zumo de limón bueno un extracto de limón que tenemos nosotros aquí que es muy bueno el zumo de limón puro si si por eso extracto de limón dicho puro veis como sube la masa con el con el limón hola estoy haciendo burbujita si claro le pongo el aceite también 75 ya lo habíamos dicho antes añadimos todo y ahora vamos a batir con la varilla para darle aire a esta masa queda de verdad super esponjoso ¿verdad cámara? sí pues bien vamos a darle con nuestra el que tenga las otras varillas las que son para para batir para masas también va bien hacerlo pero o con la de montar nata también va bien a no ponerle mucha velocidad para no que sobrecargar las varillas porque todo eso le da aire veis que se hacen burbujas ya tenemos la masa con esta misma y vamos a proceder a ponerla en el molde veis el molde como lo tengo lo he untado con mantequilla y luego le he puesto papel sulfurizado de este o papel de horno y ahora procederemos a ponerlo en el horno ya lo tenemos en el horno que lo voy a poner a 180 grados aproximadamente 40 minutos aquí os enseño ya terminado el el pan dulce lo tengo aquí veis desprende un aroma muy rico y aquí tengo el pan salado tipo lata tipo molde como cada uno le llame vamos a dejarlo que se enfríe y luego os lo muestro de acuerdo aquí os muestro ya el pan acabado este es el salado mirar que suave mirar el dulce mirar así que nada espero que os animéis a hacerlo porque es súper rápido y sale súper bueno si os ha gustado este vídeo dadme like compartir este vídeo con mucha gente y atreveros que la cocina es un laboratorio y tenemos que experimentar espero que os guste y gracias por ver mis vídeos gracias